que nos están apoyando porque ya éramos muchas familias que no teníamos agua, todas batallábamos y ya hoy por hoy se está cumpliendo, la colonia tiene más de 20 años y una parte tenía, otra no tenía, pero ya hoy por hoy se nos está siguiendo, se nos está cumpliendo, las gracias. Gracias por haber venido por esta obra tan grande, ya teníamos muchos años sin agua como dice aquí la vecina y pues gracias a ustedes que está llevando la obra, veo que ya también nos andan poniendo la luz, que también hemos batallado mucho por las lámparas, que nadie nos hacía caso y pues gracias de parte de toda la colonia de amistad por esta obra tan grande que están realizando. Hoy nos ocupa esta, que es una obra muy importante, son las obras que más me gustan a mí porque son prioritarias, son urgentes, son vitales, son necesarias, traen lógicamente un beneficio especial porque abaten la marginación de un área de la ciudad importante. Pues no tenía nada, ¿y por qué? Si nos dejaron 132 millones de pesos, lo platicábamos, nomás que nos expliquen en dónde se los gastaron, porque nosotros le hemos metido el doble de dinero en inversión, 240 en un año nada más y aparte le bajamos a la deuda que ellos dejaron y no somos magos, solamente somos honestos y comprometidos con la gente que verdaderamente lo necesita, con obra, con servicio, únicamente nos traían despensas y ya se nos acababan las despensas o ya nos salían gorupos de ahí y nos aguitábamos. Hoy no, hoy vamos a tener la línea de agua que de manera permanente, ojalá y así sea, salga agua siempre por ahí, vamos a tener la iluminación que todas las noches nos vamos a acordar, vamos a ver hacia arriba y vamos a ver la luz de la esperanza. ¡Gracias!